¡Gracias! ¡Gracias! Sobrevejas, perdidos de la pasión No hay ansiedad, derrumpidos y el apagado El corazón se ha quitado Tu dolor ya no tiene riesgo El corazón todo es tu perdido Último grito El corazón todo es tu perdido La verdad y de las dientes Hace el mundo La sangre y tu acargo El dolor ya está demasiado El alma que ha cansado